No puede ser cobarde el que perdona a un amor que es malo y traicionero. El amor es dolor cuando es sincero. Vergüenza no es llorar. Vergüenza no es llorar. Porque te quiero. Toda mujer bonita será traidora. Porque al hombre valiente lo hace cobarde. Por su traición el alma quise arrancarle. Pero al tenerla cerca volví a besarle. Porque también bonita porque también bonita era mi madre. por su traición recordando al señor Javier Solís. Hoy no más. por su traición el alma quise arrancarle. pero al tenerla cerca volví a besarle. Porque también bonita porque también bonita que era mi madre. que era mi madre.